Capítulo 3 Sir Harvey Wichbold, sentado en un carruaje al lado de Lord Windover, quien conducía un magnífico par de caballos, ostentaba una sonrisa de satisfacción. Casi no podía dar crédito a su buena fortuna, la noche anterior, en, Bad Tears, Lord Windover, que se encontraba de pie cerca de él en el bar, empezó a hablar de una pelea de boxeo que iba a tener lugar en Wimbledon y había sugerido que la vieran juntos. Desde que llegó a Londres, Sir Harvey había aspirado a convertirse en una figura de la alta sociedad, pero los miembros del verdadero, gran mundo, le evitaban y ya casi había perdido la esperanza de realizar su ambición. En cierto modo, como era rico, le resultaba fácil congraciarse con los miembros pobres de la nobleza y con aquellos que habían perdido su fortuna en las mesas de juego, pero eso no era lo que él deseaba. Había sido educado en Yorkshire y su padre, un verenit sin dinero que había vendido su título y su persona a la hija de un rico fabricante de tejidos, se negó a que su hijo abandonara la casa paterna. Fue una elección desastrosa, pues Harvey Wichbold, que tenía pocos incentivos en la vida, se dedicó a seducir a cuánta mujer atractiva pudo encontrar en cincuentas millas a la redonda de su propio hogar. Anhelaba vivamente poder ejercitar su particular talento en una esfera más amplia. Apenas murió su padre, salió de Yorkshire, dispuesto a disfrutar de la frívola vida de Londres, de la que había oído contar tantas historias. Para entonces, el nuevo verenit tenía 30 años y se daba perfecta cuenta del atractivo que ejercía sobre las mujeres. No había calculado, sin embargo, que los caballeros cuya amistad buscaba iban a hacerle objeto de su desprecio. Sufrió su primer descalabro al verse desdeñado por el White Club, así como en el Brox. No sabía quiénes eran sus enemigos, pero era evidente que los tenía y aunque cada año intentaba ingresar en alguno de los dos clubes más selectos de St. James, su nombre era invariablemente rechazado. Había logrado, sin embargo, pertenecer a dos de menor importancia y, desde luego, en sitios públicos como, Bad Tears, y otros salones de juego se le recibía de buen grado. El año anterior, había visitado Huntingenser, alojándose, junto con un grupo de caballeros de conducta licenciosa, en la casa de un joven noble que le debía dinero desde hacía tiempo. Sir Harvey se había divertido tanto en aquel lugar, que empezó a pensar en la posibilidad de satisfacer fácilmente sus ambiciones abordándolas desde un ángulo diferente. En realidad, se había sentido verdaderamente cautivado por la juventud, la frescura y el encanto de Karel Salden, pero lo que más le había impresionado eran sus antecedentes. No dejó de advertir el evidente respeto que todos sentían por el general Sir Alexander Salden. Sin lugar a dudas, tenía las puertas abiertas de cualquier casa del condado que quisiera visitar. Sir Harvey se había dado a la tarea de conquistar el corazón de Karel con la característica suficiencia de los hombres de su calaña. Extremadamente vanidoso, no abrigaba la menor duda de que, tarde o temprano, y a pesar de todos los obstáculos que se le opusieran, llegaría a convertirse en uno de los favoritos del grupo del príncipe de Gales. Cuando el general le prohibió que visitara su casa, se sorprendió, pero estaba seguro de que el anciano adoraba a sus dos hijas y de que, a la larga, cambiaría de opinión. Convenció a Karel para que se fugara con él y se sintió estupefacto cuando, después de llegar a Londres, el general comenzó a devolver sin abrir las cartas de su hija y ver que la hermana de Karel tampoco escribía. Fue entonces cuando Sir Harvey comprendió que había cometido un error y se convenció aún más cuando Karel le comunicó que iba a tener un hijo suyo. Lo último que deseaba era verse atado a una esposa que no tenía importancia social alguna, y a un niño cuyo abuelo se negaría a reconocerlo. Y por si fuera poco, el afecto que sentía por Karel, si es que así podía llamarse la atracción que la joven le había inspirado al principio, comenzaba a esfumarse. Había hecho amistad con una viuda que le convenía como esposa, desde el punto de vista social, más que cualquier otra mujer que hubiera conocido hasta ahora. Por desgracia, se daba cuenta de ello demasiado tarde. Pero es realmente demasiado tarde. Se había preguntado a sí mismo. Y empezó entonces a buscar la forma de deshacerse de Karel. Era un problema muy difícil, que le preocupaba más cada día. Y la noche que Romara llegó, en respuesta a la solicitud de auxilio de Karel, Sir Harvey había recibido un golpe devastador. Aunque hasta entonces se había sentido muy confiado en que la viuda estaba a su disposición para que él la tomara cuando quisiera, había tardado demasiado tiempo en hacerle ver que su interés por ella era estrictamente honorable. Después de una cena íntima, ella le había dicho tranquilamente, pero con firmeza, que iba a casarse con otro hombre. Era inevitable, dado su carácter, Sir Harvey culpaba a Karel de su fracaso. Si ella no estuviera viviendo en su casa, se dijo, le habría propuesto matrimonio a aquella dama mucho antes. Había llegado a su casa dominado por terrible cólera. No siquiera la enorme cantidad de brandy que bebió después de que la viuda rechazara su proposición de matrimonio, había logrado calmarle. Le había pegado a Karel, como solía hacerlo tantas veces, pero no tenía el propósito de golpear a la hermana. Mas, el solo hecho de que Romara se encontrara presente y de que Karel la hubiera hecho venir sin consultarlo, lo enfureció de modo tal, que perdió todo control sobre sus actos. A la mañana siguiente se había preguntado, lleno de temor, si Romara no le buscaría problemas, pero el día transcurrió sin incidente alguno y se dijo, con su característica vanidad, que la chica debía haber vuelto a su pueblo. Como tantas otras personas, leyó con asombro en The Gesset, al día siguiente, que Lord Ravenscar se había casado con Romara Salden. Al principio, no podía creerlo. Le parecía imposible que hubiera sucedido una cosa semejante, mas al cabo pensó que tal vez esa era la razón por la que Romara había ido a ver a Karel. Como no tenía deseos de provocar nuevos problemas, ocultó The Gesset para que Karel no la viera y dio instrucciones a la servidumbre de que nadie, y menos aún nadie de la casa de al lado, fuera admitido en su hogar. Ignoraba, y le hubiera enfurecido saberlo, que sus sirvientes ya habían sido sobornados a fin de que llevaran el baúl de Romara a la casa contigua. Sir Harvey, como muchos hombres ricos, no era un amo bondadoso, ni generoso con sus criados. Les golpeaba con el menor pretexto, les pagaba el salario más bajo posible y era extremadamente parco cuando se trataba de proporcionarles alimentos. Había heredado la avaricia de su abuelo, tan común entre los hombres de Yorkshire, y los sirvientes reaccionaban como era de esperarse. Se mostraban serviciales en su presencia, pero no sentían hacia él la menor lealtad. Continuaban cruzándose los mensajes entre las dos casas, de lo cual Sir Harvey no tenía el menor conocimiento. El hecho de que los que salían de casa de Lord Ravenscar fueran invariablemente acompañados de un soberano de oro, hacía la transferencia más fácil y secreta. Sir Harvey decía que, de algún modo, debía liberarse de, las garras de Karel. Por el momento, sin embargo, no se le ocurría ninguna forma aceptable de lograrlo. Pero ahora, cuando se dirigía hacia Wimbledon, apartó a Karel de su mente y se concentró en tratar de caerle bien a Lord Windover. Este, un hombre tranquilo, era muy aficionado a toda clase de juegos y espectáculos de apuesta cuando estaba en Londres. Era siempre muy bien recibido en Carlton House y el príncipe de Gales se hospedaba con frecuencia en Windover Park cuando iba a Berkshire. La conversación, mientras ambos caballeros se dirigían a Wimbledon, giró fundamentalmente en torno a la pelea que iban a presenciar. Tom Bard, protegido del Visconde Garson, iba a pelear contra Jeff Soult, el campeón local. Personalmente, estoy a favor de Bard, dijo Lord Windover. Garson es muy buen juez en lo que a boxeadores se refiere y tengo la impresión de que los campeones locales se sienten demasiado seguros de sí mismos. Estoy seguro de que tiene razón, contestó Sir Harvey, así que apostaré a favor de Bard. Llegaron al sitio donde iba a tener lugar la pelea, en el mercado abierto de Wimbledon. Ya se encontraban allí dispuestos los fardos de paja y las carretas donde normalmente se instalaban los espectadores. Se encontraban presentes muchos amigos del Visconde, todos extremadamente elegantes, quienes apostaban considerables sumas a favor de Bard. Los espectadores locales, con muy pocas excepciones, apoyaban a Soult. Tras dejar el carruaje al cuidado del lacayo de Lord Windover, este y Sir Harvey se reunieron con los otros caballeros, que estaban sentados en los fardos de paja cercanos al ring. La pelea no tardó en empezar y pronto fue evidente que, a pesar de la confianza que Lord Windover tenía en él, Tom Bard no obtendría una victoria fácil. Fue, en suma, una pelea excelente y hasta una hora después, sangrando profusamente y con las piernas vacilantes, Bard no logró dejar fuera de combate a Jeb Soult. Una buena pelea. Bravo. Dijo Lord Windover. Gracias, contestó el Visconde. Y debemos celebrarlo, ciertamente. Cenarás conmigo esta noche. Voy a dar una pequeña fiesta. Encantado. Dijo Lord Windover. Entonces, para asombro y satisfacción de Sir Harvey, el Visconde añadió de modo natural. Quiere venir con nosotros, Witchbold. Esto es, si no tiene otro compromiso. Será un honor para mí. Dijo Sir Harvey rápidamente. Sabía que ningún compromiso anterior podía ser lo bastante importante como para impedirle aceptar una invitación así. Nunca antes el Visconde, ni ninguno de sus amigos, había parecido reparar en su presencia. Sin embargo, ahora había sido invitado a una cena que, sin duda, pensó emocionado, señalaría un punto decisivo en su existencia. ¿Dónde vamos a cenar? Preguntó Lord Windover. En el mausoleo familiar de Park Lane. Mi padre está en el campo y dispondremos de la casa para nosotros solos. A las siete y media, supongo, dijo Lord Windover. Sí, a las siete y media, contestó el Visconde, pero no llegues tarde. Viene Bramel y le disgusta tener que esperar. Al escuchar aquello, Sir Harvey apenas podía dar crédito a sus oídos. Ya era un verdadero triunfo que el Visconde le hubiera invitado a una cena íntima con sus amigos, pero el hecho de que Bob Bramel asistiera le hizo sentir que la meta soñada estaba al fin, no sólo a la vista, sino casi al alcance de su mano. Bob Bramel no sólo era el árbitro indiscutible de la moda, sino también la persona más importante de todo el, gran mundo. El éxito de una fiesta dependía, en grado considerable, de que él la honrara con su presencia. Su estrecha relación con el príncipe de Gales, que le visitaba todas las mañanas para escuchar los chismes que tenía que contarle y verle vestirse, era observada con envidia, celos y suspicacias por quienes detestaban la arrogancia de Bramel. Sin embargo, no había la menor duda de que ocupaba en sociedad una posición privilegiada, de la cual sería muy difícil desalojarle. Sir Harvey había deseado siempre conocerle y poder jactarse de ello después. Le había visto, desde luego, con frecuencia. Resultaba imposible no admirar a aquel hombre que era una síntesis de la perfección y de los principios que él mismo había establecido para que los demás lo siguieran. Sir Harvey recordaba que su madre había recibido una carta de una amiga cuando George Bramel hizo por primera vez en la esfera social. La dama había escrito. La naturaleza ha sido más que generosa con este hombre encantador. Es aproximadamente de la misma estatura de Apolo y son notables las equilibradas proporciones de su figura, la cabeza particularmente bien formada, el rostro ovalado, la piel muy clara y alta la frente. Su rostro revela que posee considerable inteligencia y su boca denota una clara afición a satisfacer su sardónico sentido del humor. Tiene una voz muy agradable. La mujer que escribió aquellas palabras no había exagerado. Decía la verdad respecto a Bob Bramel y muchas personas lo consideraban también simpático y bondadoso. De todos era sabido que podía ser, si lo deseaba, incondicionalmente leal a los que él llamaba amigos. Sir Harvey no estaba realmente interesado por el carácter de Bramel, excepto en lo que a él podía afectarle. Anhelaba conocerle y ahora se presentaba, inesperadamente, la oportunidad. Cuando, después de terminada la pelea, regresó a Londres con Lord Windover, se dijo que ambos debían darse prisa si querían estar a tiempo para la cena en casa del Visconde. Pasaré a recogerle, dijo Lord Windover cuando dejó a Sir Harvey en la calle Curzon. Otra amable atención. Porque Lord Windover sabía, sin lugar a dudas, que Sir Harvey tenía sus propios caballos. Tan pronto como cruzó el umbral de su casa, Sir Harvey llamó a gritos a su ayuda de cámara y, subiendo la escalera a toda prisa, prorumpió en juramentos porque aquel no acudía con la celeridad que él deseaba. Se sintió muy indeciso respecto a la ropa que debía ponerse. Por suerte, había gastado una fortuna en ropa y como el ayuda de cámara la conservaba limpia y bien planchada, todo se reducía a decidir que Levita le sentaba mejor y cómo debía anudarse la corbata de Muselina. Sir Harvey recordó que Bramel había expresado su disgusto por la vulgar ostentación de los petimetres a la moda. Como era partidario del buen gusto y la moderación en el vestir, había dicho sentenciosamente. Lo más desagradable que puede ocurrirle a un caballero es atraer la atención de los transeúntes a causa de su apariencia exterior. El ayuda de cámara interrumpió los pensamientos de Sir Harvey. ¿Se pondrá un alfiler de corbata, señor? No, por supuesto que no, estúpido. Bob Bramel asistirá a la fiesta. Sir Harvey no pudo evitar jactarse, aunque solo fuera ante el criado, de aquel importante acontecimiento. Entonces tampoco necesitará la Leopoldina, señor. Desde luego que no. Repuso bruscamente Sir Harvey y, a continuación, se quitó el anillo de sello que casi siempre llevaba en uno de los dedos. Cuando terminó de vestirse, se examinó con satisfacción. Su corbata era un modelo de perfección, anudada al estilo puesto en boga por Bramel. Sus ajustadas medias de seda no tenían una sola arruga y su chaqueta había sido cortada por Schweitzer, el sastre, no solo de Bramel, sino también del príncipe de Gales. Está usted extraordinariamente elegante, señor. Dijo el ayuda de cámara, con la nota justa de adulación en la voz. Sir Harvey sonrió ante su propia imagen reflejada en el espejo. Encargaré otra chaqueta mañana, dijo. Schweitzer trabajó bien para mí, así que tendrá el privilegio de hacérmela. Estoy seguro de que le va a quedar muy agradecido, señor, murmuró el sirviente. Sir Harvey lanzó un suspiro de deleite. Anticipaba, para después de aquella noche, agradables veladas, cenando con los integrantes de la más selecta aristocracia. Y pensaba ya las anécdotas divertidas que contaría, la frase ingeniosa que usaría y le costó un gran esfuerzo abstenerse de correr escaleras abajo antes que sonara el timbre. Cuando se reunió con Lord Windover en el carruaje, dijo. Espero con verdadero interés esta velada. No conozco la casa familiar de Garson. Pensé que él vivía en una residencia aparte. Así es, vive solo cuando su padre, el conde, está en la ciudad, contestó Lord Windover, pero en realidad el viejo conde ya viene poco a Londres a estas alturas. Parece que no está muy bien de salud, según he oído decir. Y, desde luego, una casa grande hace más fáciles las reuniones, comentó Sir Harvey, decidiendo en aquel mismo instante que la calle Curzon no era ya lo bastante importante para él. Se cambiaría a Berkeley Square, o tal vez a Park Lane, ¿por qué no? Tenía el suficiente dinero para poder permitírselo. Se le aceleró el pulso al imaginarse a sí mismo como anfitrión de sus nuevos amigos. Les ofrecería espléndidas cenas y, aunque tal vez fuera demasiado esperar, quizá algún día Bobra Melonrara su mesa. Llegaron al final del corto trayecto que les separaba de la impresionante mansión del padre del Visconde, situada en Park Lane. La residencia estaba rodeada de jardines. Sir Harvey observó que había unos seis lacayos para recibir a los invitados, además de un mayordomo, y que sus libreas eran más impresionantes que las de sus propios criados. Tendré que cambiar muchas cosas, pensó. En aquel momento, el mayordomo, con voz estentoria, los anunció. Lord Windover. Sir Harvey Wichbold. Había ya unos catorce hombres en el salón y como todos volvieron la cabeza en dirección a la entrada, Sir Harvey pudo reconocer a algunos. Lord Charles Manners y su hermano, Lord Robert Manners, hijos del duque de Ratlind, fueron los primeros que vio. Pero después no pudo apartar la vista de Bobra Melonrara. Parecía un tanto remoto y desdeñoso, mas tal era su expresión habitual. Sin embargo, prestaba atención a las palabras de un hombre de edad madura, cuyo porte y apariencia eran los de un soldado. Lord Windover se dirigió a saludar a su anfitrión, quien se encontraba de pie en el extremo opuesto del salón. El visconde Garzón, sin estrecharle la mano, le dijo simplemente. Ahora que has llegado, Windover, creo que podemos empezar. Terminando de pronunciar estas palabras, levantó la mano y, como si esperasen aquella señal, todos los presentes guardaron silencio. Les he invitado a mi casa esta noche, dijo el visconde con voz alta y clara, porque todos los aquí presentes, con una sola excepción, tenemos algo en común, hemos servido, en una u otra época, como guardias del décimo regimiento de dragones ligeros, al mando del general Sir Alexander Salden. Hubo un murmullo de voces y el visconde continuó. El general era un gran militar y un hombre justo. Aunque con frecuencia teníamos buenas razones para temerle, creo que, en el fondo de nuestro corazón, siempre le respetamos y admiramos. De nuevo se produjo un murmullo de aprobación, que cortó el joven visconde al añadir. Por esta razón he considerado que a todos les gustaría estar presentes esta noche, como testigos, en el matrimonio que contraerán la hija del general, señorita Salden, y Sir Harvey Wichbold. Sir Harvey lanzó una desolada exclamación, perfectamente audible, y se quedó inmóvil, como si algo le hubiera paralizado. Los ojos de todos los presentes estaban clavados en él. Por un momento, pensó que debía haber algún error. No era posible que aquello le estuviera pasando a él. No había tenido tiempo de reponerse de la sorpresa cuando, por otra puerta del salón, entró Karel del brazo de Lord Ravenscar. Lucía un largo velo de encaje blanco que dejaba al descubierto su rostro, cubriéndole la cabeza y descendiendo después hasta el suelo. Llevaba en las manos, puestas a la altura de su talle, un gran ramo de flores blancas que disimulaba lo voluminoso de su figura. Baja la mirada, las oscuras pestañas le sombreaban las mejillas. El rubio cabello, sujeto por una corona de azaares, hacía que se la viese encantadora. Solo se adivinaba que estaba nerviosa por la forma en que se aferraba al brazo de Lord Ravenscar. Ambos avanzaron hacia el visconde y como Sir Harvey, que parecía clavado en el suelo, seguía paralizado al lado de aquel, había quedado, sin pretenderlo, en el sitio adecuado para la ceremonia. Detrás de la novia y su acompañante, apareció un clérigo que llevaba una sobrepelliz blanca cubierta de medallas, pues se trataba del capellán del regimiento de dragones. El visconde se hizo a un lado y entonces se produjo un absoluto silencio, que a Sir Harvey le pareció siniestro y amenazador. A continuación se inició la ceremonia del matrimonio y él no pudo hacer otra cosa que aceptar lo inevitable, mientras el corazón le latía con fuerza dentro del pecho y una sombra roja le nublaba la vista. Más por instinto de conservación que por orgullo, pronunció las palabras que se esperaban de él sin equivocarse. La voz de Karel, cuando pronunció los votos a su vez, era débil y temblorosa. Alguien le puso a Sir Harvey un anillo en la mano y él se lo colocó a Karel en el dedo. El capellán unió sus manos y pronunció las palabras finales del sacramento matrimonial. Concluida la ceremonia, Lord Ravenscar le ofreció a Karel de nuevo el brazo y, una vez más, la joven se aferró a él con fuerza, mientras el caballero la conducía de regreso hacia la puerta por la que habían entrado. Cuando desaparecieron, Sir Harvey miró a su alrededor y se dio cuenta de que los invitados a la cena habían formado dos hileras, dejando un estrecho pasillo en medio. No había necesidad de palabras. La intención era muy clara y él comprendió lo que esperaban que hiciera. Con la cabeza muy alta, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, atravesó el salón y salió por la puerta. Ya en el vestíbulo, el mayordomo le entregó su sombrero, un lacayo le puso la capa sobre los hombros y otro sirviente le condujo a un carruaje alquilado. Aquel era el insulto final. Mientras Sir Harvey hacía el recorrido hasta su casa, comprendió que no sólo había sido derrotado, sino que sus ambiciones de convertirse en una destacada figura social habían sido sepultadas tan profundamente, que no había la menor esperanza de que resucitaran alguna vez. En la habitación contigua al salón donde se había casado, Karel se hundió en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Romara la rodeó con sus brazos. No te preocupes más, querida. Todo ha pasado ya. Le dijo. Estás casada, pero no necesitas volver a verle jamás. Nunca, nunca me perdonará. Repuso Karel con voz trémula. Como yo tampoco le perdonaré jamás. Añadió Romara con firmeza. Lord Ravenscar estaba de pie junto a ellas, con una copa de champaña en la mano. Creo que tu hermana debería beber algo antes que se la lleve a casa, le indicó a Romara. Esta tomó la copa de manos de él y la acercó a los labios de Karel. No. Dijo Karel. Me hace, recordarle. Vamos. Hará que te sientas mejor, dijo Romara. Toma unos cuantos orvos y, cuando lleguemos a casa, podrás comer algo. Karel alzó la cabeza vivamente. A casa. ¿A dónde piensas llevarme, Romara? Vas a venir conmigo a la casa de Lord Ravenscar, contestó su hermana. Pero está junto a la de Harvey, murmuró Karel. Y si él me ve. Podría querer vengarse por lo que he hecho. Es solo por esta noche, intervino Lord Ravenscar. Mañana las llevaré, a usted y a su hermana, a mi casa de campo. Estará segura allí, se lo prometo. La voz profunda de él, y la confianza que demostraba, lograron calmar la inquietud de Karel, que pudo murmurar unas palabras de agradecimiento mientras Romara le ayudaba a ponerse de pie. Acompañada de su hermana y de Lord Ravenscar, salió de la habitación y caminó por un pasillo que conducía a una puerta diferente de aquella por la que Sir Harvey había salido. Esperaba a las jóvenes un carruaje cerrado y, una vez que ambas estuvieron acomodadas en su interior, Lord Ravenscar se quedó unos momentos ante la puerta, observando cómo se alejaba. Luego, suspiró profundamente. Se sentía más aliviado de lo que estaba dispuesto a confesar, aún así mismo, de que todo hubiera salido de acuerdo con sus planes. Anthony Garson y él lo habían planeado todo, hasta el más mínimo detalle. Existía la posibilidad de que Sir Harvey se negara categóricamente a casarse con Karel. O de que, por alguna razón imprevista, no pudiera aceptar la invitación a cenar. Pero ahora, pensó Lord Ravenscar, aquel problema, al menos, estaba resuelto. El niño de Karel nacería con un nombre y Witch Vault había recibido su justo merecido. Más quedaba por resolver sus propias dificultades, pensó Trent Ravenscar, mientras volvía al interior. Casi no se atrevía a mirar a la mujer que era su esposa, pues incluso ahora, resultaba casi imposible adivinar cómo era su rostro. Suponía que Romara conservaba puesta la venda porque no podía soportar que nadie viera las manchas violáceas que todavía rodeaban su ojo. La herida de la boca estaba casi cicatrizada y sus labios ya no se veían hinchados, pero la joven mantenía inclinada la cabeza continuamente y Lord Ravenscar se preguntaba cómo sería en realidad. Sólo podía esperar que, por un golpe de suerte, fuera tan bonita como su hermana debía serlo antes de que se convirtiera en la nerviosa y temblorosa mujercita que era actualmente, a consecuencia de la conducta cruel y despreciable de Witch Vault. Había de momento un solo pequeño consuelo, pensó Lord Ravenscar al llegar al extremo del pasillo y escuchar el ruido y las risas de los invitados del visconde, Romara tenía una voz muy atractiva. Siempre le habían disgustado las mujeres de voces bruscas o chillonas, y Romara hablaba con un tono casi musical. No había la menor duda de que se dirigía a su hermana con amor y ternura, cuando hablaba con ella. Supongo que siempre podré cerrar los ojos y escucharla, pensó Lord Ravenscar con cierto humor sombrío, mientras empujaba la puerta para reunirse con sus amigos. Cuando las hermanas Adon llegaron a la casa de Lord Ravenscar, la señora Fellows ayudó a Karel a subir la escalera y la instaló en la habitación contigua a la de Romara. Tengo su cama lista, mi lady, dijo. Necesita una noche de buen sueño y sin duda verá mejor las cosas por la mañana. Karel había llorado en el coche durante todo el trayecto y se sentía demasiado agotada para contestar siquiera. Vamos, querida, todo está bien ahora, le decía Romara. Voy a cuidarte y lo pasaremos muy bien juntas. Más se preguntaba si aquello podría ser cierto, pues aún no había discutido el futuro de ambas con Lord Ravenscar. Tal vez éste no quisiera a Karel con ellos de forma permanente, aunque estaba segura de que tampoco deseaba quedarse a solas con su esposa. Tenía que aceptar, sin embargo, que había sido sumamente bondadoso. Cuando le dijo, en el último momento, lo que se había planeado y cómo recogerían a Karel de la casa contigua en cuanto el carruaje en el cual Sir Harvey se hubiera perdido de vista, ella había exclamado. ¿Qué inteligente es usted? ¿Cómo se le pudo ocurrir algo tan ingenioso? Comprendía que, dadas las circunstancias, era casi imposible que Sir Harvey se atreviera a provocar una escena que, sin duda alguna, hubiese postrado a Karel y, tal vez, le habría hecho decidir que no deseaba casarse con un hombre que se mostraba tan poco dispuesto a convertirse en su esposo. Todo lo que usted tiene que hacer, le había explicado Lord Ravenscar a Romara, es vestir a su hermana de modo que se la vea lo más atractiva posible. Naturalmente, ella no querrá que los presentes se den cuenta de su condición. Romara se ruborizó, preguntando después con voz débil. Yo no tendré que ver a nadie, ¿verdad? Sería embarazoso para usted y para mí. Puede hacer lo que desee, dijo él. Le será posible permanecer al lado de Karel hasta el último momento y yo la conduciré a ella al salón donde estarán esperando los demás. Gracias, dijo Romara. Muchísimas gracias por todo. Se lo digo de corazón. Romara estaba a punto de echarse a llorar y Lord Ravenscar se apresuró a añadir. Le digo la verdad al asegurarle que no me gusta la idea de que una hija de mi antiguo comandante haya sido tratada con tanta infamia. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber servido en un regimiento tan distinguido. Yo sé que papá, si viviera aún, le estaría muy agradecido también, dijo Romara en voz muy baja. Aunque hubiera detestado la idea de tener por yerno a un hombre como ese, papá era un hombre muy práctico. Habría comprendido que, por el bien de Karel, ella tenía que casarse con Sir Harvey. Estoy seguro de ello. Mañana, cuando todo haya pasado, las llevaré a las dos a mi casa de campo. Allí, su hermana podrá tener a su hijo con toda tranquilidad. Romara sólo había acertado a darle de nuevo las gracias, emocionada. Después, había comenzado a pensar en los arreglos necesarios para hacer llegar el traje de bodas de Karel y los demás accesorios a la casa contigua. Para entonces, la doncella de Karel había sido adecuadamente sobornada, y se hallaba dispuesta a cualquier cosa que le ordenara. Además, Romara no dudaba de que la mujer estaba sinceramente encariñada con su ama. Tan pronto como Sir Harvey se alejó con Lord Windover, Lord Ravenscar y Romara, que esperaban en un carruaje, un poco más adelante, se habían dirigido a casa de Sir Harvey. Ayudaron a Karel a bajar la escalera y a entrar en el carruaje, sentándola junto a ellos. Karel lanzó una exclamación de dicha al ver a su hermana, pero miró a Lord Ravenscar con cierto temor. No se preocupe, le dijo él, tranquilizándola. Todo ha sido bien preparado y no habrá dificultades. ¿Cómo puede estar tan seguro? Preguntó Karel. Sir Harvey se ha ido a una cena muy importante. Mi doncella me ha dicho que el señor Bramel era uno de los invitados. El señor Bramel sirvió en el regimiento del padre de usted durante dos años, contestó Lord Ravenscar. Tenía solo 16 años cuando recibió el título de coronel, que le otorgó el príncipe de Gales. No tenía la menor idea de eso, murmuró Karel. Solo le pido, dijo Lord Ravenscar cuando se acercaban a la casa del visconde, que se aferre a mí y no tenga miedo. Lo intentaré, prometió Karel, esforzándose en sonreír. Pero cuando escuchó las voces de los caballeros que hablaban en el salón contiguo, se puso tan pálida, que Romara temió que fuera a desmayarse. Más enseguida se dio cuenta de que Lord Ravenscar, por su condición masculina, le inspiraba confianza a su hermana, pues se aferraba a él como a una tabla de salvación. Ahora, le dijo él a Karel cuando la puerta se abrió frente a ellos, piense en su padre e imagínese que va a entrar en combate junto a él. Sus palabras parecieron dar a Karel inusitado valor. Pero la tensión a que se había visto sometida era excesiva para ella y ahora solo acertaba a sollozar incontrolablemente sobre las almohadas del lecho. Voy a traerle a mi lady un vaso de leche caliente con flores de calamina para hacerla dormir, le dijo la señora Fellows a Romara en voz baja. Es malo para su condición que se altere así. Un poco más tarde, después de haber tomado la leche, Karel se quedó profundamente dormida. Romara permaneció sentada junto a la cama hasta convencerse de que su hermana, con toda probabilidad, dormiría toda la noche. Entonces, se dirigió a su propia alcoba. Le hubiera gustado saber lo que había sucedido después de que ellas salieran del salón en el cual se había celebrado el matrimonio y que había dicho Sir Harvey. Se habría enfurecido y lanzado maldiciones contra quienes le habían hecho caer en aquella trampa. O se había quedado callado, incapaz de reaccionar. Lord Ravenscar había vuelto a la fiesta y, aunque sabía que la idea era absurda, Romara sintió deseos de quedarse levantada y esperar su regreso a casa. A él, seguramente, tal cosa le disgustaría. Por su parte, lo último que Romara deseaba ser era una esposa y, mucho menos, del tipo de esposa que espera a su marido despierta e insiste en hablar con él aunque se encuentre cansado. Mientras se desvestía, se preguntó, angustiada, que destino las aguardaba a su hermana y a ella misma. ¿Cómo podía haber imaginado que los recientes y dramáticos acontecimientos alterarían su existencia de forma tan inesperada? Se miró al espejo, inspeccionando las manchas que rodeaban su ojo lastimado, extendiéndose por la mejilla. Estaba segura de que, con su talento para organizar las cosas y su imaginación para trazar planes audaces, Lord Ravenscar debía estar ya pensando en cómo deshacerse de ella. El día prometía ser muy caluroso, pero Karel, Romara y Lord Ravenscar salieron de casa muy temprano por la mañana, esperando que Sir Harvey se encontrara dormido y no se diera cuenta de lo que sucedía en la casa contigua. Lord Ravenscar había sugerido que viajaran con él en el más grande y rápido de sus carruajes. De ese modo, no solo harían el recorrido en menos tiempo, sino que Karel no tendría que soportar las incomodidades de un coche más pequeño. La seguiría un landó, en el que viajarían la señora Fellows, que marchaba con ellas al campo, y el ayuda de cámara de Lord Ravenscar con el equipaje. De nuevo, gracias a los soberanos de oro que habían sido repartidos con prodigalidad, toda la ropa de Karel había sido trasladada a casa de Lord Ravenscar y ahora iba en el landó con el resto del equipaje. Karel parecía haber revivido tras la noche de sueño reparador. Se la veía muy bonita con su sombrero de ala ancha, atado bajo la barbilla con cintas azules. Romara no tenía nada que ponerse en la cabeza, excepto el sombrero negro con el que había llegado a Londres, pero Karel insistió en que abrieran uno de sus baúles. Había encontrado allí un sombrero para Romara, sobre el que ella colocó un velo de encaje para ocultar su rostro. Espero que no insistas en seguir usando esa horrible venda, le había dicho Karel mientras se vestían. Te da un aspecto tan extraño. Ponte bastantes polvos sobre las manchas y, si te pones un velo encima, nadie podrá ver lo que hay debajo. Romara comprendió que su hermana hablaba con sensatez. Aunque le disgustaba dejar tan pronto el luto que llevaba por su padre, se dijo que debía evitar cualquier cosa que deprimiera a Karel. Es una suerte, había seguido diciendo Karel con visible alegría, que puedas usar toda la ropa que Harvey me compró antes que, se volviera desagradable, y se aburriera de mí. Romara se alegró de que Karel pudiera hablar de él sin llorar y había contestado. Te lo agradezco mucho, querida. Solo traje ropa negra de casa y si enviara a buscar mis vestidos de otros colores, ello provocaría muchos comentarios. Claro. Que sí. Reconoció Karel. Y las cosas que ahora poseo, son mucho más finas que las que usábamos antes. Había suspirado levemente antes de añadir. Creo que, al principio, Harvey quería lucirme, presumir. Le gustaba que incluso los desconocidos notaran que iba con una mujer bonita. Romara estuvo de acuerdo con Karel, pero no podía imaginarse a Sir Harvey tratando de complacer a Karel desinteresadamente. Tenía que haber un motivo turbio tras su generosidad. Aunque todavía tenía que ocultar su cara, Romara se sentía ahora un poco más dueña de sí misma que si hubiera llevado puesta la calurosa e incómoda venda. Al mismo tiempo, se daba cuenta de que todavía tenía un aspecto horrible y no quería que Lord Ravenscar la viera de cerca. Él no se mostraba inclinado a hacerlo y la joven estaba segura de que se sentía tan turbado respecto a su apariencia como ella misma. Fue con gran alivio, por tanto, como escuchó decir a Lord Ravenscar, en cuanto salieron de Londres. Cuando las haya instalado en Ravenscar, espero que me disculpen si regreso inmediatamente a Londres. Tengo que asistir obligatoriamente a una cena política que el príncipe ofrecerá en Carlton House. Temo que su alteza se molestaría mucho conmigo si le fallara en el último momento. No quiero ser una molestia de ningún modo, dijo Karel. Desde luego que debe regresar. Añadió Romara. Veo que hasta los periódicos comentan que el príncipe empieza a mostrar verdadero interés por la política. Su alteza real se siente feliz porque sus amigos se encuentran ahora en el poder, dijo Lord Ravenscar, y él está adquiriendo una creciente influencia política. Es verdad, preguntó Romara, que al nuevo gobierno se le conoce como el gabinete de todos los talentos. Al menos, así desea ser considerado, contestó Lord Ravenscar con una sonrisa, pero, como comprenderá, los gobernantes tendrán que demostrar a la nación que merecen ese título. En realidad, como amigo personal del príncipe, Lord Ravenscar confiaba en que las cosas mejorarían, no solo políticamente, sino también para su alteza. El príncipe había sido, durante mucho tiempo, un hombre incomprendido y poco popular. Ahora tenía la oportunidad de demostrar lo capaz e inteligente que era y probar, según las palabras de Thomas Chevenin, quien se consideraba a sí mismo la cabeza del partido Weev, de ideas liberales, que era también un gran político. Romara, a quien siempre le había interesado la política, deseó hacerle, por lo menos, una docena de preguntas a Lord Ravenscar, pero temió aburrirle. Recordaba que su padre solía decir, a los caballeros les disgusta hablar cuando conducen. Por ello, prefirió guardar silencio, disfrutando al ver la velocidad con que viajaban, la magnífica estampa de los caballos alesans de Lord Ravenscar y la belleza ondulante de la campiña. Hantinenser, donde las hermanas habían vivido toda su vida, era una región plana y bastante monótona. En el condado de Buckinghamshire, donde estaba situada la casa de Lord Ravenscar, había bosques, colinas, ríos y campos de dorado maíz. Cuando llegaron a Raven House y recorrieron el largo sendero que conducía a la puerta principal, Romara miraba ansiosamente, a través del velo que la cubría, para ver qué tipo de quinta poseía Lord Ravenscar. Con su pórtico de columnas y sus elegantes secciones laterales, era aún más hermosa de lo que esperaba. La verde fronda de los árboles y la plateada lámina del lago que había más allá de la mansión, le hicieron recordar el tipo de casa de campo con que siempre había soñado. Cuando se acercaban, una parvada de palomas blancas pasó frente a ellos, deteniéndose luego en los prados, de un verde aterciopelado, que descendían hacia el lago. La luz del sol, que se reflejaba en las ventanas, hacía que éstas parecieran estarles dando una cálida bienvenida. Varios lacayos ayudaron a las jóvenes a bajar del carruaje y, cuando entraron en el vestíbulo, un mayordomo, vestido con magnífica librea, avanzó al encuentro de Trent Ravenscar para decir. Bienvenido, mi Lord. Me permito, en nombre de todo el servicio, felicitar a su señoría por su matrimonio y expresar, tanto a usted como a mi Lady, nuestros mejores deseos de felicidad. Gracias, Matthews, dijo el caballero. Como debe haberle avisado el mensajero que envié, la hermana de mi Lady, Lady Witchfold, se encuentra delicada de salud y creo que le gustaría subir inmediatamente a su alcoba. Por supuesto, mi Lord. El almuerzo está listo, también, para cuando su señoría ordene servirlo. Romara se alegró de que Lord Ravenscar hubiera comprendido que Karel se sentía muy débil, pues había estado muy callada durante la última parte del recorrido. No iba dormida, pero llevaba los ojos cerrados y la alegría que manifestara al principio del viaje había desaparecido. Ahora incluso parecía encontrarse muy enferma. Romara le pidió al ama de llaves, quien le había sido presentada al llegar, que le ayudara a conducir a Karel a su dormitorio y la excelente mujer se puso a su disposición de inmediato. Observó que a ella le habían destinado un amplio y elegante dormitorio, usado por las castelanes de Raven House desde hacía varios siglos. El que ocupara Karel estaba al lado. Lo primero que había que hacer era meter a su hermana en la cama y, apenas terminó de hacerlo, escuchó a Karel decir débilmente. Romara. Me duele, mucho. Romara le dirigió una mirada interrogante a la señora Fellows, quien ya se encontraba con ellas en la habitación, y ésta dijo con suavidad. Creo, milady, que debería llamarse a un médico. Entonces, tendría la bondad de pedirle a Milor que lo haga. Le pidió Romara. Comprendía que era una obligación suya, pero no se sentía con ánimos para enfrentarse a Lord Ravenscar. En primer lugar, no quería que le viera la cara. Además, se sentía turbada teniendo que pedirle que hiciera por ellas más de lo que ya había hecho. Un poco más tarde, era evidente que el hijo de Karel estaba a punto de nacer.